World Vision presenta Una vez a la semana, Walter asiste a clases para seguir ascendiendo en su trabajo A sus 39 años ha pasado por varios puestos Desde empacador, pasando por operario de calidad Hasta llegar a lo que hoy es Supervisor de producción en una de las plantas de Fruit of the Loon He aprendido mucho Hemos aprendido lo que son leer una gráfica en el control estadístico Buscar causas raíces, buscar las causas comunes, causas especiales Y eso nos ayuda a resolver problemas para lo que respecta a la calidad En el caso de recursos humanos, lo que es tratado con la gente Cómo ayudar a la gente, cómo aconsejar a la gente para solucionar algún problema Son varios diplomados que ha cruzado en el centro de educación Fortec Una dependencia de la compañía para capacitar a sus colaboradores Reconoce que la preparación le ha permitido ascender en su trabajo y mejorar sus ingresos Ya estoy por regresar de la universidad Y eso es gracias a la oportunidad que la empresa me ha ayudado de ir escalando peldaños Y pues la iniciativa que tenemos Ya gracias estoy por regresar de la universidad Y esperamos seguir obteniendo ascenso Gracias a la empresa que nos da la oportunidad de seguir adelante Así como Walter, quien aspira a futuro a ser jefe de planta Hay muchos colaboradores que han pasado por Fortec Hablamos de una dependencia de Fruit of the Loom Que vela por el desarrollo humano y laboral en todos los niveles Fortaleciendo sus competencias a través de 16 programas de formación En las áreas humana, técnica y de ingeniería Eso lo sabe muy bien Ismenia Bolaños Gerente de Educación y Desarrollo de la compañía Quien ha venido trabajando desde que se creó Fortec Sabemos que a través de la educación hay crecimiento Hay desarrollo, hay sostenibilidad Y es así como más del 50% de nuestros asociados Ahora han tenido una nueva oportunidad Una nueva calidad de vida Y ese es el objetivo del centro de formación Fortec Ismenia nos cuenta que el entrenamiento Se realiza principalmente de forma presencial En las instalaciones de Fortec Y la planta de producción Solo en el último año los empleados han invertido 31 horas para capacitarse Eso significa más de 250 mil horas de formación De 8 mil 400 asociados Tenemos ahorita una certificación en Blackbait Para la mejora de nuestros procesos Tenemos un diplomado textil También para igualmente La mejora de los procesos de textilera De los procesos de corte Y analizar De una manera integral Cuál es la calidad del producto que nosotros queremos Así también tenemos un diplomado De desarrollo de liderazgo Son alrededor de 29 mil dólares anuales Los que invierte Fruit of the Loon en estas capacitaciones Pero, ¿cómo miden la efectividad del programa? Ismenia nos explica que cuentan con auditorías Y certificaciones que ayudan en el tema Sin embargo, la eficiencia en los procesos Y los ascensos Dan cuenta de Fortec Tenemos digitadores Que ahora han reducido su tiempo De hacer reportes De 7 horas ¿A qué? A media hora Entonces ahí es donde se ve la efectividad De todos los programas que nosotros tenemos Es así como Fruit of the Loon El Salvador Trabaja para cambiar la visión Del sector maquila en el país A través de su compromiso Con el desarrollo de sus colaboradores Al proporcionarle las herramientas Y oportunidades necesarias Para que ellos y sus familias Tengan una mejor vida Y la formación y la mejora continua Es parte de esta cultura De responsabilidad social empresarial Que tiene la empresa Fruit of the Loon Que se alinea mucho con el eje de RSE Denominado prácticas laborales Que consiste en implementar políticas Y prácticas dirigidas al talento humano La compañía trabaja en varias áreas Educación Apoyando el financiamiento de Fortec Público externo Creando y apoyando A la escuela de formación de maestros Salud Apoyando el hospital San Juan de Dios de Santa Ana Trabaja mucho en el área de medio ambiente Realizando campañas de reciclaje Dentro y fuera de la empresa Así como limpieza de lagos Y el último Proveedores En esta área apoyan mucho Y están capacitando a los proveedores En cuanto a buenas prácticas empresariales Bueno, a continuación Veamos lo que están haciendo Algunas empresas Y por supuesto Los gobiernos En cuanto a temas que tienen que ver Con sostenibilidad y buenas prácticas De hecho, como sabemos Hay muchos países que viven Con un reto medioambiental Uno de ellos es Holanda Que por segunda vez Ha perdido ante la justicia Un caso sin precedentes Sobre la producción de gases De efecto invernadero Que debe reducir para combatir El cambio climático Para el 2020 Debe por orden judicial Reducir el 25% Y es que en 2015 Un juzgado de primera instancia De la Haya Fijó dicha cantidad Tras una demanda interpuesta Por Urguenda Estamos hablando de una ONG Medioambiental El Estado apeló Y ahora el juzgado internacional Le fijó una cantidad más grande Bueno, y últimamente Se está hablando En este fenómeno De la RSE Sobre la pesca responsable Que obviamente sabemos Que no afecta A las especies Manteniendo su población saludable Y además Sin generar impactos negativos En los ecosistemas Bajo toda esta línea La Secretaría General De la Pesca Del Ministerio de Agricultura De España Anunció que ese país Serán los primeros consumidores Del mundo En adquirir Atún certificado ¿Qué significa esto? Bueno, que podrán comprar Los españoles En los supermercados Latas de atún Con etiqueta Que certifique El origen responsable De este producto Y finalizamos hablando De Starbucks Que esta semana Inauguró su primera tienda Escuche bien Operada por adultos mayores Y es que hace 5 años La empresa tuvo La visión de integrar A este sector de la población Para operar Todas sus sucursales Para echar a andar Esta iniciativa Starbucks Trabajó mucho En conjunto Con el Instituto Nacional De las Personas Adultas Mayores Para adoptar Las actividades De la empresa A las necesidades De la población Creando programas especiales Que tuvieran accesibilidad Y seguridad Con el objetivo De procurar El bienestar En ellos Esta tienda Que fue inaugurada Específicamente En el Estado de México Bueno con esta información Ponemos punto final A esta sección Regreso con ustedes El próximo viernes Con más temas Que tiene que ver Con buenas prácticas Buen fin de semana World Vision Presentó Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.